En 2005 nos llegaría el comienzo de lo que sería finalmente una saga de terror muy especial porque dentro de KB, más allá de la fantasía o más allá de lo enrevesado de su historia, tiene un pozo a cierto realismo, ¿no? A que te crees que puede pasar o que te pueda llegar a pasar en estos mundos de Dios. La saga Hostel que crearía Eli Roth, tanto del guión como de la dirección, y nada menos que con el respaldo de Quentin Tarantino. Por tanto, imaginaos lo que pudo ser en ese momento el revuelo que consiguió esta saga y el prestigio que dio ganando especialmente la primera entrega. Y hoy quitico las tres películas para bien, pero también para mal. Comienzo por la de 2005, evidentemente, por la primera de todas. Este Hostel que nos presentaría al bueno de Eli Roth, que daría el salto a la primera plana, por así decirlo, de esto de la dirección de películas de terror, con este título que sorprendió a muchos, aunque creo que con el tiempo ha ido ganando más adeptos o más pozo o más nota media. Hasta yo creo que el punto de ser para muchos una película de culto. Yo recuerdo haberla visto en su día en el cine, y bueno, pues sí, tenía su gracia y demás, pero no me entusiasmó demasiado. Pero luego, cuando la he ido revisionando con el paso del tiempo, me ha ido ganando más y me ha ido gustando más. Tiene ese pozo especial, como he contado en la introducción, de ser una historia que, vale, venga, sí, que podemos decir, hombre, es muy enrevesada, muy loca, sí, lo de los mochileros que los secuestran para que los torturen, millonarios que pagan por torturar a alguien, sobre todo gente joven y demás, en Europa del Este y todo aquello. Así, es una cosa que dices, pues mira, propio de película. Pero tiene esa sensación, ese pozo, ese algo, que no sabría muy bien explicar, de que dices, coño, pues en estos mundos tan extraños en los que vivimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser algo que o haya ocurrido o pueda llegar a ocurrir. No es tan enrevesado en un mundo en el que desaparece tanta gente a diario, incluso en los países más desarrollados, y que no se les vuelva a saber nada, no se vuelva a saber de su paradero, no se les haya los cuerpos, no se sabe qué pasa con ellos. Esa posibilidad de algo, digamos, oscuro, como ese famoso mercado de órganos que todos dicen que existe, aunque es muy difícil de probar, podría ocurrir. ¿Quién sabe? Esa sensación de mal rolo que transmite la película, creo que está muy bien lograda, porque la sensación de realismo, creo que está muy presente, más allá de la historia un poco loca, de jovenzuelos en plan mochileros o interrail, que van por Europa y buscando básicamente drogas y sexo, y que se encuentran con lo que se encuentran. Un film que si bien prometía ser un título, vamos a decir, gore, no acaba de romper por completo, no acaba de ser un gore, digamos, de sangre fácil, porque sí, o sin explicación, o adornarse la sangre fácil, lo cual creo que es muy interesante. Pero cuando tiene que ser contundente, cuando tiene que ser potente, a la hora de transmitir el horror, por ejemplo, en esas torturas, la sangre y demás, lo del ojo, porque vamos a ver con una de los personajes, creo que está muy bien conseguido, creo que hay cierto respeto por el espectador de no vamos a inundar la pantalla de sangre, porque sí, más allá de la sangre que hay que demostrar, y los cuerpos, y los desmarmamientos, y los órganos, y lo que sea, que hay que enseñar para transmitir el horror de la situación y de lo que allí se ocurre, pero que siempre esté dentro de unos términos, vamos a decir, lógicos para una historia como esta. Eso sí, no es apto para todos, ni para las madres, ni para los padres, que tengan que dar permiso, entre comillas, a sus jovenzuelos para irse a Interrail, porque yo creo que si te quieres ir de Interrail, esta es la última película que tienes que ver, si eres un poco miedosete, porque la verdad, hay momentos aquí de, ostras, es que, vale, estos se van a Europa del Este, a pueblos perdidos, supuestamente de Eslovaquia, que por cierto, hubo una polémica muy considerable en su momento, con esta película en ese país, en Eslovaquia, porque se presenta a ese país como algo casi tercermundista, que no ha salido todavía de la Guerra Fría, y no sé qué, y bueno, supuestamente, pues también está en un mundo muy subdesarrollado, con una industria que está en decadencia y donde pues la gente sobrevive como puede, y por eso caen más fácilmente las garras de los poderosos, que forman esta especie de organización de caza especial o de élite, para buscar gente y torturarlas y hacerlas de todo hasta la muerte. Es una cosa que levantó espinas y ampollas en la zona, porque además también pasan por República Checa, curiosamente se rodó más en Chequia que en Eslovaquia, y de hecho creo que el pueblo que aparece en la película, o uno de los pueblos que aparece en la película, no sé si en esta o en la segunda, es uno de los que se puede ver en Casino Royale, es un sitio muy bonito que además ha lucido muy bien en otras películas, pero Eslovaquia, digamos, que se enfadó e incluso creo que invitaron al director Ali Roth a una especie de paseo por el país para que viesen que es un país muy seguro y muy, en fin, que está muy bien para visitar y que pues lo que retrataron en la película no tenía nada que ver con el país. Cosas curiosas, la verdad es que si tú ves Hostel y tenés pensado ir a Eslovaquia, se te quitan las ganas. Pero más allá de estos chascarrillos, la verdad es que hay que decir que la película creo que funciona perfectamente en lo que es. Es una película muy sencilla, o sea, dos mochileros que tienen con un amigote que se han encontrado, que es Islandia, que está medio loco y que básicamente buscan pues a ventañeros o algo así y buscan drogas y sexo, sobre todo lo segundo. Lo segundo, vamos a ir con prioridades. Sexo ante todo. Y si es fácil y con tías buenas, mejor. Y si no hay que hacer muchas preguntas, pues mejor que mejor. Y este aquí que aparece un chaval que no se sabe muy bien de dónde sale y que les vende muy bien el tema de que en Europa del Este, en un sitio en el que él sabe y en el Estado y tal, se vive muy bien y es fácil conseguir, pues como dice la película, no puedo decir la palabra porque dicen bastantes palabrotas políticamente incorrectas, vamos a decir, en estos momentos. Y evidentemente, después de esa conversación breve, allá que te van los chavales. O sea, no hacen muchas preguntas y se van a ese Europa del Este que tiene un aire oscuro y que está muy bien acompañada, por cierto, con un detalle que va a estar muy bien en la primera y la segunda, pero iba no tanto ya en la tercera, que va a ser esa sensación de, como he dicho antes, del realismo, de, ay, 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 que esto huele muy mal y que los chavales se están metiendo en la boca del lobo sin saberlo. Además, muy bien acompañado por una música muy sutil, muy sutil, de terror, una música que podríamos usar en cualquier cortometraje de terror y quedaría bien, que es muy sencilla, pero que crea muy mal rollo y tanto en la primera como en la segunda entrega están muy bien metidas. Poco a poco iremos viendo cómo la gente va empezando a desaparecer, el amigote, primero el islandés, luego el mejor amigo del protagonista y al final, pues sabremos que se están metiendo en una especie de red en la que la gente secuestra a chavales jóvenes para torturarlos hasta la muerte y que ahí hay psicópatas sádicos, terribles, como el que va a tener al final el protagonista torturándole, que la verdad da muy mal rollo porque es un tipo que básicamente se excita cuando está medio torturando al que tiene delante. Parece que tiene incluso hasta orgasmos cuando está a punto de cortar con un bisturí o lo que sea, lo cual está muy bien transmitido. Es una película que más allá de la locura que puede tener como historia, yo tengo la sensación de que te lo crees. Dices, ¿de qué esto puede estar pasando? No sé si en Europa o en Europa del Este o en América o en donde sea, pero cuidado, recordemos que no hace tanto se descubrió una red que estaba en Estados Unidos que había un montón de poderosos que incluso se decía que estaba algún expresidente Clinton también ahí por ahí metido con un magnate muy poderoso que luego se suicidó en la cárcel de una forma un poco rocambolesca que olía muy raro gente que estaba ahí muy poderosa que seguramente movía muy bien los hilos para que eso no se descubriera. Se descubrió, fue un escandalazo pero un escandalazo que luego pasó muy desapercibido, o sea, que se tapó enseguida, cosas que huelen muy raro y que en esos mundos en los que estamos en los que, por ejemplo, la prostitución de menores es bastante más habitual de lo que debería, la trata de blancas y por supuesto cualquier tipo de narcotráfico o de comercio ilegal de cualquier cosa que mueve muchos pero que muchos millones es algo que no acaba de sonar lo suficientemente imposible para que no te lo creas y es más, como he dicho antes, ¿cuánta gente desaparece cada año y no se sabe de ellos desde entonces? Desaparecen sin dejar rastro, no se sabe por qué y ya no vuelvan a aparecer en cualquier país incluso muy desarrollado. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber ese tipo de organizaciones que hagan cualquier cosa a cualquier barbaridad con este tipo de gente más allá de lo que todos podamos tener en mente como por ejemplo el sexo y demás, la explotación sexual y cosas por el estilo. Aquí no, aquí es una cosa mucho más terrible y se los cargan de una forma terrible a cual más rocambolesca y después pues incineran los cuerpos y se acabó. Una historia que tiene cosas muy interesantes y muy bien hechas aunque otras no tanto. Por ejemplo, ahora me he dado cuenta, me he dado cuenta ahora, con la cuarta vez que la veo de que el final, por ejemplo, tiene un fallo muy considerable. Aquí zona de spoiler por completo porque si no lo habéis visto o se estripo una cosa, cuando el joven escapa y consigue huir de todo el jaleo este, lo de la chica esta japonesa que es una escena bastante terrible cuando se lanzan las vidas del tren y demás, te queda muy mal cuerpo después de lo que le han pasado para salvarse que acabes suicidiándose porque lo que ven del espejo es horrible, es un momento muy bestia. Pero la escena final es la que yo creo que es un problemón muy considerable de guión, es un fallo muy grande, es que, vale, el tío este de las manos con la salada que come con las manos que es el que ha torturado al amigo, dices, vale, sí, el tipo se merece lo que le ocurre al final, pero el protagonista no sabe nada, el protagonista no ha visto lo que ha ocurrido con ese hombre ni con su amigo, no sabe quién se lo ha cargado ni cómo lo han hecho, oye, puede ser elucubrar y pensar y tener todas las teorías que tú quieras y atar cabos y decir, oye, pues mira, a ver si ha sido este, pero de ahí a cargártelo en los baños sin pruebas ninguna y porque sí, es algo bastante sorprendente, es un cabo suelto muy grande del guión que tenía muy fácil solución, simplemente, pues yo que sé, cuando el tío está escapando de la fábrica y demás, intenta coger el coche y demás, que a lo lejos se le vea desaparecer o cuando llega a la fábrica que se le vea que la está abandonando ese hombre y diga, oye, este no es el del tren, que ahora que este hombre también ha venido a ver la exposición esta extraña y atar cabos, pero como no ha visto eso, al menos en la versión que hemos visto en cines y que yo he visto siempre, pues lo que ocurre en el final es muy bestia, no tiene ninguna prueba y se carga el tipo porque sí, le enseña la tarjeta, no hay ningún tipo de reacción o yo que sé, con lo de la tarjeta habría sido interesante que la pase por debajo y el otro diga, hombre, tú también eres del club como yo, ¿qué tal ha ido esta última cacedrea? Y a partir de entonces ya como que es muy fácil hilar los hilos y decir, este también ha estado en el ajo y a lo mejor es hasta el que se ha cargado a mi amigo, pero se le cargan los baños de una forma ahí terrible sin ninguna prueba ni nada y es un cabo suelto muy grande y muy bestia que yo creo que pasó desapercibido, se les pasó por encima al bueno de Lee Roth y compañía y que cuando ves la película varias veces como me ha pasado a mí o gente que es muy avispada y a lo mejor lo ve a la primera es un cabo suelto muy grande y que deja la película pues eso, con un final un poquito bueno, pues queda muy bien ante el espectador porque el espectador sabe que ese tipo es muy malo pero el protagonista no, así que es un cabo suelto que está ahí en la película más allá de sus virtudes que para él me gustó son muchas, a mí me sigue gustando mucho y me sigue dando muy mal rollo sobre todo por ese pozo de posible realismo y porque yo he hecho un interraíl y en un interraíl pasa muchas cosas o pueden pasar muchas cosas la voy a poner una buena nota y la voy a dejar la voy a dejar en un 8 seguramente para muchos es una nota excesiva pero creo que la película lo merece porque además creo que ha envejecido bastante bien e incluso ha ido ganando pozo con el paso de los años y solo hubo que esperar dos años más para ver la segunda entrega que por cierto en este pack de las tres juntas en Blu-ray se ven las tres muy bien especialmente esta la segunda creo que es la que más luz también porque tiene algunas cosas muy interesantes y que aquí básicamente la gran novedad van a ser dos cosas uno que en lugar de chicos son chicas en cuanto a protagonistas y que aquí vamos a ver un poquito más esa organización terrible desde dentro más o menos con dos personas que van a participar por primera vez en esa iba a decir esa purga no es una purga exactamente la purga había que hacerlo más bien con ellos es esa especie de cacería o de club de cacería a lo bestia lo cual también te da una visión muy interesante que te profundiza un poquito más en ese mundillo incluso también con lo que hay alrededor en ese pueblo maldito con los niños por ejemplo esos niños que dan tan mal rollo que parece que son son capaces de cargarse a alguien porque les den un dólar o un chicle o un chupa chus o un no sé qué incluido el niño bizco que yo creo que lo vio Alirrod dijo el niño bizco lo quiero para mí ese para mí para la película un buen rollo ese pobre muchacho y aunque es una pérdida un poquito inferior a la primera creo que mantiene muy bien la gran mayoría de las virtudes que la primera quizá la historia en sí de los dos hombres que intentan meterse en el mundillo y demás podría haber estado un poquito mejor pero está bastante mejor de lo que recordaba es que esta solamente la había visto una vez esta es la segunda vez que la veo y la verdad es que ahora me ha gustado más que la primera vez que la vi me ha convencido un poquito más creo que la historia de la chica está muy bien llevada en general y que tiene momentos muy buenos aquí también con el uso de la música se nota también que Eli Roth está tanto en el guión como en la propia dirección y la música es la misma que la primera y creo que le viene muy bien son ya digo muy sutil en momentos muy sutiles pero que te entra muy mal rollo es una película que yo entre comillas la disfruto y que a pesar de que tiene seguramente menos gore que la primera lo cual creo que tampoco está mal tiene un momento muy bestia que es cuando muere la primera de las chicas que la verdad es una escena de quedarte mal cuerpo por lo que ocurre por lo que le hacen y por lo que para lo que usa la víctima o la que ha contratado los servicios de esta cacería lo que hace con ella es la verdad es que es muy bestia y que queda muy bien con lo que es la película con lo que es el universo que te presenta en la película y que te deja muy mal cuerpo que realmente va a ser la última o la única gran escena de terror o de horror o de gore creo que tiene menos que la primera entrega y se nota bastante en general y eso le va a venir muy bien aunque también hay que decir que hay alguna cosilla que no está del todo bien pero tiene momentos muy bien hechos por ejemplo la escena del tren no dejas un grupo de chicas jóvenes pues en un tren ahí hacia Europa del Este con un montón de machotes de aquel tipo ya sabéis que pues en fin esos son peligros o amenazas mucho más comunes de lo que nos gustaría y también por supuesto esos momentos por ejemplo la fiesta esta que hay en la isleta esta al lado del río y demás como medieval y tal está muy bien ambientada tiene muy mal rollo sin saber muy bien a qué acogerte pero que te transmite mal rollo que está muy bien conseguida y el momento en el que la primera chica se va en la barca río abajo como muy me gusta mucho porque está grabado desde la perspectiva de la protagonista que ve como la barca se va alejando poco a poco con esa luz de la luna y demás no sé es una escena que me gusta mucho es muy sutil pero para mi gusto muy elegante y muy bien hecha con esa musiquilla de fondo de mal rollo que es un momento que siempre me pone los pelos de punta y es muy sutil realmente con lo que pasa en la película no es nada pero es de esas cosas que dices joder se nota que detrás hay una buena mano de alguien que lo ha hecho bien y Eli Roth en esta saga se le ha notado que es un buen director y que espero que con el tiempo vaya dejándonos más joyitas de este género porque creo aquí dejó lo mejor de su cine aquí tendremos la doble moral con el juego que vamos a ver en la parte final con la protagonista y el dinero que tiene y demás que está bien porque también juega mucho a engañar al espectador con el tema de los amigotes esto de cuál va a ser peor o mejor y bueno está bien pero creo que no llega a tener el grado de mal rollo que genera la primera es curioso porque la primera creo que es más interesante en la segunda parte que en la primera y esta sería todo lo contrario es más contundente en la primera parte o más interesante que en la segunda la segunda ya como que pierde algo de gracia quizá también el que aquí no se ropa tanto a ver gore y a bestialidades por doquier como puede pasar en la primera quizá le reste un poquito de dramatismo vamos a decir o de fuerza a la película salvo la escena que he comentado de la primera chica que ya digo que es muy muy mal rollera y muy fuerte la verdad muy fuerte y eso que tampoco se ve gran cosa pero está muy bien conseguida en todo lo que tiene que estar conseguida para que transmita el mal rollo que sigue manteniendo respecto a la primera entrega y que no va a tener por cierto la tercera así que la salvo con nota con un poquito menos que la primera por supuesto pero la sigo poniendo una nota bastante buena bastante destacable y la dejo pues en un 7.25 7.5 porque me sigue dando mal rollo y eso siempre hay que alabarlo y hubo que esperar hasta el 2011 para la tercera entrega con Hostel 3 de vuelta al horror lo que así se tituló en España la más floja de las tres con diferencia además porque además tiene una cosa que bueno dices puede dar más miedo todavía pero que creo que no acaba de conseguirlo que es la de llevar por así decirlo el club este de cacería a extremo nada menos que a Estados Unidos nada menos que a Las Vegas que a ver en Las Vegas tienen que pasar muchas cosas raras pero esto es más difícil de comprar en suelo vamos a decir de un país moderno te lo puedes querer por ejemplo si de Las Vegas van a México vamos a decir una cosa un poco enrevesada o de Canadá a México o ya digo a Europa del Este o a África o a no sé dónde te lo puedes querer un poquito más pero en un país vamos a decir más moderno más desarrollado puede ocurrir tanto como en otro claro que sí pero como que parece más difícil de que ocurra y eso sí las sensaciones en general aunque te presento un poquito más lo que es el club te lo cuento un poquito más de dentro es como una evolución que creo que le quita más mal rollo del que le suma aquí hay como apuestas de por medio gente que está de espectador en esa especie de tortura que apuesta a ver cuánto dura en la víctima y no sé qué hay un par de escenas bastante fuertes en cuanto a Gore pero bueno me gustan demasiado desagradables en plan como no tenemos una historia demasiado potente pues vamos a hacer que la gente se revuelva las tripas y vea algo muy fuerte como lo de los bichos y sobre todo lo de la cara que la verdad es que es bastante desagradable pero creo que es más gratuito que otra cosa no tengo esa sensación de gratuidad con las escenas de error que vemos en la primera entrega y en la segunda y aquí sí que las veo y además lo peor de la película es que la parte final es un despiporre absoluto pero de todo de guión de historia de dirección de personajes no tiene sentido la locura no tiene ningún sentido o sea si no lo habéis visto os lo voy a contar con el spoiler porque tampoco es una cosa en fin ya tenemos cuantos años en fin lo que es la parte final de los últimos 20 minutos 25 minutos es una locura no iba mal es decir no iba mal pero la parte final es una locura absoluta es como que ¿a qué más da? ya hemos llegado hasta aquí pues mira hacemos esto 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 porque hay una especie de premisa en el cine de terror de los últimos tiempos de intentar sorprender al espectador es decir tú te vas a pensar que va a acabar así pero te vamos a dar una gran sorpresa va a acabar de otra manera como si fuéramos aquí Shyamalan y ese sentido claro se ha puesto de moda gracias a ese sentido eso de sorprender al espectador con un final sorprendente y si no lo haces pues ya parece que no eres un cineasta es como lo de los planos secuencias si no metes un planos secuencias en una película ya no es un cineasta del siglo XXI pues es un poco lo mismo si la sorpresa se carga la película no hagas sorpresa hazlo coherente y hazlo bien pero no hagas sorpresa ¿para qué? y aquí buscan sorprender al espectador con un final bueno unas cuantas sorpresas pero sorpresas a cual más rara o a cual más ridícula que dices pero esto para qué esto no tiene ningún sentido y esto tampoco tiene justificación y esto de aquí o sea por ejemplo hay 3-4 cosas muy gruesas que por ejemplo el ruso este del principio de la película supongo que ruso que está toda la película encerrada todo el mundo que pasa por las celdas estas a los pocos minutos se los llevan y se los cargan él está toda la película ahí nada más que para decir 4 tonterías y ya está y luego se escapa como si nada porque ya vamos viendo como en toda la película es una zona muy segura en donde para escaparte te vas a ver negro pues en la parte final se escapa porque el que está de guardián que toda la película le han insultado por todas partes y no se ha inmutado el tipo este ruso le insulta una vez y ahora se va como un pollo sin cabeza a por él a la celda dándole la oportunidad de que le quite la porra esta de eléctrica y se escape que es una cosa super gratuita que dices no, mira que no hagáis las cosas tan mal esto ocurre a principio y bueno pues vale los guardas son unos inútiles y se han colado vale pero es que estamos viendo toda la película que les resbala todo lo que le dicen y en el final como conviene que el ruso se escape podemos hacer que se suelte pero de mala manera bueno en fin una cosa que es una tontería pero que ahí está pero sobre todo por ejemplo lo del amigote este te lo crees porque tiene cara de cabronazo sí pero o sea el amigote se consigue escapar por lo de la apuesta esta y cuando tiene que cargárselo cuando lo tiene ahí a placer para cargárselo no se ve encima claro no se ve para que el espectador luego se vea la sorpresa anda que está vivo y en lugar de cargártelo que supuestamente está lleno de odio visceral y en lugar de cargártelo le das cuatro tonterías cuatro golpes o no sé qué y le corta lo del este lo del tatuaje perfecto un corte limpio perfecto para poder escapar que dices pero cargátelo y luego ya lo que sea haz lo que quieras con el tatuaje pero lo primero cargátelo si estás tan lleno de odio que además por lo que te ha contado como no te lo cargues a lo mejor acaba mal la cosa cargátelo y después escapa como puedas es una cosa que no queda bien está pensado para que luego nos encontremos otra vez al amigote anda que está vivo y pues verás ahora explota el edificio este y milagrosamente el tipo escapa que bueno yo que sé pues sí vamos a ver que sí que puede escapar pero yo que sé es una cosa muy muy rocambolesca y luego ya el final dice vamos a ver o sea bueno supuestamente nos cuentan una historia de terror de torturas de no sé de gente que son psicópatas y que disfrutan destrozando a los demás ¿no? y la mujer esta oculta durante bastante tiempo supongo que bastantes días hasta que incineran al supuesto marido que ha muerto y tal y cual que a muerte tal y cual se lo oculta el amigo para que el amigo no sospeche nada y esté ahí ahí para lo que había prometido no sé qué y luego de repente aparece en un garaje en el que tienen todas las herramientas posibles para torturarle y los dos participan de la tortura como si fueran los peores clientes del club este que dice pero entonces el final es una moraleja de que todos somos monstruos por dentro y que cuando tenemos la excusa somos monstruos porque la mujer también supuestamente le hacen algo terrible y la mujer lo ve todo como un cara de satisfacción de psicópata absoluta ¿pero qué me estáis contando? ¿pero qué me estáis contando? que no que no que era mucho más fácil que era mucho más fácil y si queréis que este final ahí con vueltas se habría hecho mucho mejor y mucho más bien hecho y todo y luego el hecho de que transcurra Las Vegas yo creo que resta mucho valor a la película también el hecho de que sea una argonización tan bien hecha pero luego con tantos fallos cuando llega el momento de que todo se desmorone igual parece todo muy forzado y no queda bien y se nota demasiado se nota que al final al guión le han buscado trampas por así decirlo para conseguirse final impactante para ello supongo de sorprender al espectador con 4 o 5 cosas que no tienen sentido y que para mi gusto desmorona el resto de la película que no está del todo mal una película por cierto llena de insultos y de palabrotas más políticamente incorrectas de chochitos y no sé qué no sé cuánto que es un repertorio de palabras que no se pueden decir hoy en día pero bueno ahí está aunque en una reunión de amigotes como el caso además de despida de soltero pues seguramente se suelten pero que es una película que la verdad pierde la esencia pierde la gracia de la primera y la segunda entrega porque creo que además tal y como acaba la segunda entrega la tercera era fácil de conseguir mantener en Europa del Este perfectamente en lugar de llevárselo a Las Vegas y si lo llevas a Las Vegas por haberlo hecho de otra manera es una película con muchos fallos con muchos problemas que al final no hace más que llevarte la mano a la cabeza diciendo pero esto que es que además hay dos o tres escenas bastante fuertecilla la que he dicho de los bichos es más desagradable que otra cosa sobre todo lo de la cara la cara es bastante fuerte y luego y luego la verdad es que es súper light el resto de la película o sea la parte fuerte la que tiene que llegar toda la crudeza es súper light no pasa nada esto es Hostel 3 vuelta al infierno no sé qué historia era vuelta vuelta al horror vaya horror más allá de lo de la cara tampoco el de la cara se podría haber desmayado un poco el hombre se están quitando la cara desmáyate ya le estaba diciendo yo que se desmaye este hombre ya por favor pues no se desmaya en fin la voy a dejar en un es que el final se carga el resto de la película que no estaba del todo mal así que la voy a suspender justito porque creo que no es tan mala pero en la parte final es un desastre es decir la primera mitad de la película sería un 6, 5 y medio y la segunda sería un 3 o algo así así que se queda en un 4 y medio y más o menos creo que se hace justicia esperemos que pronto hagan una cuarta entrega eso sí que esté bien que esté al nivel que esté a la altura de las primeras dos entregas ojalá porque es un universo que puede dar si muchas más películas si lo hacen bien y si da dinero y ahora que está el terror dando otra vez buenos dividendos no un reboot una cuarta entrega bien hecha y volviendo a Europa a ser posible encantados a vuestra opinión y ya sabéis no os metáis en líos